Dios es bueno para ti Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno Oh Dios es bueno, Dios es bueno para ti Él me sanó, Él me salvó, Él me dijo Dios es bueno para ti Dios es amoroso, Dios es el médico Dios es el amigo fiel, Él nunca te deja Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno Oh Dios es bueno, Dios es bueno para ti Él me sanó, Él me salvó, Él me dijo Dios es bueno para ti Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno Oh Dios es bueno, Dios es bueno para ti Él me sanó, Él me salvó, Él me dijo Dios es bueno para ti Aleluya No le explica Dios, hermano Que Dios me diga A todos En general Bueno Tiempo se nos fue Pero no me voy a quedar Con ese deseo